Sí, estamos en la estación de Gulen. Bueno, en alemán se dice Gulen, como mi apellido que se dice Dürrenmatt. Gulen es una pequeña ciudad en otro tiempo próspera y cultísima. Goethe pasó una noche en el Hotel Dorado. Wittofen compuso aquí su célebre triple concierto. Y en esta ciudad, Bertoltzschwerg inventó la pólvora. Ah, pero hoy no es lo mismo. No, no, no. Las empresas, las fábricas, están en quiebra, cerradas. Es el hundimiento económico total. La única esperanza está en la llegada de Clara Vacher y sus millones y millones. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! A la estación, a esa triste estación en donde sólo para un tren al día. ¿Qué diferencia con aquella otra época en la que paraban en Gillen todos los expresos de categoría? Ahora la única diversión que nos ha quedado es ver pasar los trenes. Ya es hora de que llegue la millonaria. Dicen que en Calvert ha donado un asilo. Y ha regalado a Kaffingen una casa cuna y una iglesia. Con su fortuna hace lo que quiere. Le pertenece la compañía petrolera de Armenia, los ferrocarriles del oeste, la North Broadcasting Company, y el barrio de diversiones de Hong Kong. El tren de viajeros de Kaffingen. El único tren que para. El de la contribución. Viene a embargar el ayuntamiento. Otro embargo. Otro. ¡Claro a Zaganassian! Llegarán el tren de la 1 y 13. El coro misto entonará sus cánticos. La campana de los bomberos repicará. En la plaza del mercado sonará la música. Después habrá una comida en el Hotel Dorado. Buenos días, señor alcalde. ¿Qué busca aquí, señor? Me trae un deber urgente. Tengo que embargar toda la ciudad. En el ayuntamiento lo único que encontrará es una vieja máquina de escribir. El señor alcalde olvida el museo local de Kieler. Hace más de tres años que lo vendimos a los americanos. El hundimiento económico es total. Y de esto tiene la culpa los judíos. Y la alta banca. O los hilos del comunismo internacional. ¡No inventen excusas! Tengo ojos de águila. Investigaré de nuevo las arcas del municipio. Ya está. ¿Qué le parece cómo ha quedado, señor alcalde? Señor alcalde. Lo de Clarita es demasiado confianzudo. Pero si se llama Clarita. Clarita va a ser. ¡Nacida aquí! Bueno, eso tiene fácil arreglo. Señores, la millonaria es nuestra última esperanza. Después de Dios. Después de Dios. Pero como Dios no da dinero... ¿Usted tuvo intimidad con ella, Alfredo? Si... Todo depende de usted. Sí. Sí, fuimos grandes amigos. Una pareja joven y ardiente. Aún me parece verla en el granero de Pedro. Corriendo con los pies desnudos. En el bosque de Conrad. Flexible. Hermosa. Solo la vida nos separó. Muy bien, muy bien, muy bien. Para mi discurso en el banquete, necesito algunos detalles de la vida de la señora Zacanasian. He revisado los registros de la escuela. Las notas de Clara Bassers son bastante malas. Solo tiene buena puntuación en ciencias naturales, animales y plantas. Buenas notas en ciencias naturales. ¡Magnífico! Señor alcalde. Yo también puedo ayudar al señor alcalde. Clara Zacanasian adoraba la justicia. Una vez fue detenido un mendigo. Y ella tiró piedras a los policías. ¡Amor a la justicia! Pero lo de los policías es mejor olvidarlo. También era caritativa. Sí, daba todo lo suyo. En otra ocasión robó patatas para una viuda pobre. ¡Sentido de la caridad! ¿Se acuerda alguien del monumento que construyó su padre? Sería oportuno mencionarlo en el discurso. ¡No, no, no! Lo más difícil le toca a usted, señor Till. Sí, sí. Ya sé. Clara Zacanasian debe desembolsar sus millones. ¡Millones! Con una casa que una no queda cumplida, ¿eh? Señor Till. Sí, señor alcalde. Usted es la persona más querida en Gillen. Yo me retiro esta primavera. Ya he hablado con el partido de la oposición. Se convertirá en mi sucesor. Pero, señor alcalde... Puedo confirmar lo dicho. Bueno, pues... Señores... De momento hablaré a Clara... ...de nuestra miserable... ...situación. El momento es el más oportuno. Sí, señor. Clara Zacanasian pisa su tierra natal. Retorna a su hogar con lágrimas en los ojos. La pancarta... Bienvenida a Clara Zacanasian. Debe ser mantenida bien en alto. Lo que importa es la simpatía honda y casi lacrimosa... ...con que se acoge la vuelta del hijo pródigo al hogar. En el momento oportuno todos romperán a aplaudir. Repicará la campana de los bomberos. Yo, naturalmente, llevaré puesta... ...mi levita y mi sombrero de copa. Dios mío, con tal de que llegue a tiempo... Nos quedan casi dos horas para prepararlo. El Expreso Venecia Estocolmo. De las 11.27. El Expreso se ha parado. Se ha parado. El más pobre y miserable villorrio de la línea Venecia Estocolmo. Esto es Guillén, ¿verdad? ¿Ha tirado usted del timbre de alarma, señora? Yo tiro siempre del timbre de alarma. Entonces me veo la obligación de protestar enérgicamente. En este estado nadie está autorizado para tirar del timbre de alarma... ...ni siquiera cuando hay motivo para alarmarse. ¿Puede usted darme una explicación? Ya estamos en Guillén, Moby. Reconozco el pueblo. Por allá está el bosque de Conra, donde puedes pescar truchas y lucios. Y a la izquierda el tejado del granero de Pedro. Clara. Es Clara. Clara Zacanasia. A ver si me da tiempo todavía. Los gimnastas. El cuerpo de bomberos. Mi levita. Y por el amor de Dios, mi sombrero de copa. Señora. Estoy esperando una explicación en nombre de la Dirección General de Ferrocarriles. ¡Ay, qué pesado! Yo quería bajar del tren en esta ciudad. ¿Iba a saltar del tren en marcha? ¿Cómo? Que ha detenido usted el expreso solo porque quería bajar en Guillén. Naturalmente. Esto le va a costar muy caro, señora. Bobby. Dale mil. Un mil. Un mil. Un mil. Un mil. Y otros tres mil para la Sociedad Protectora de Viudas de Ferroviarios. Esa sociedad no existe, señora. Pues para que la funden. Clara Zacanasian. ¡Qué grande es! Usted es Clara Zacanasian. ¡Ah, perdone, señora! Esto lo cambia todo. ¿Quiere usted que la esperemos hasta que haya visitado Guillén? No. Y lárguese usted con su tren. Distinguida y respetable dama, soy el alcalde de Guillén. Y tengo el honor de recibiros como al hijo de nuestro hogar, que un día... Señor alcalde, le agradezco su magnífico discurso. Clara. Alfredo. Me alegro que hayas vuelto. Tenía que hacerlo. Me lo propuse el día que me marché de aquí. Es muy amable de tu parte. ¿Tú también has pensado en mí? Siempre. Qué maravilloso el tiempo en que estábamos juntos, ¿verdad? Yo la tengo en el bolsillo. Llámame como entonces. Mi gatita salvaje. ¿Y qué más? Mi brujita hechicera. Yo te llamaba mi pantera negra. Y sigo siendo, ¿no? No es verdad. Has engordado. Tienes canas y huellas de haber bebido. Tú, en cambio, estás igual. No, no, no. Yo también envejecido. Además, mira mi pierna. Tuve un accidente de automóvil. Desde entonces solo viajo en los trenes expresos. Aunque la pierna artificial está muy bien hecha. Ha quedado perfecta. Mira. Nunca lo hubiera notado. Y ahora voy a presentarte a mi séptimo marido. Propietario de plantaciones de tabaco. Formamos un matrimonio feliz. Saluda, Moby. Es griego, orthodoxo. Su padre era ruso. Nos casón poppe. Y ahora quiero echar un vistazo a Gillen. Oh, Moby. Este urinario lo construyó mi padre. Qué belleza. De niña acostumbraba a subirme al tejado y a escupir a los que pasaban por debajo. Pero solo a los hombres. Jefe de la policía, señora. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, pero no quiero detener a nadie. Me cierra usted un ojo de vez en cuando. Claro, naturalmente, señora. Desde ahora será mejor que cierre usted los dos. Nuestro pastor, señora. Ah, el pastor. Consuela usted a los moribundos. Sí, señora. Y a los sentenciados a muerte. La pena de muerte está abolida en nuestro país. Pero puede volver a ser implantada. ¿Quién sabe? Qué sentido del humor. Es capaz de hacer chistes con todo. Y ahora quiero echar un vistazo a la ciudad. ¿Me permite, señora? Gracias, señor alcalde. Pero nos caeríamos juntos. Con mi pierna artificial no puedo caminar demasiado. Desde el accidente solo viajo en silla de manos. ¿Robbie, Toby? Son dos gángsters de Nueva York. Estaban condenados a muerte en Sin Sin. Me costó un millón de dólares cada indulto. Pagué tanto dinero porque Robbie es un gran concertista de guitarra. La silla de manos procede del Louvre. La silla de manos procede del Louvre. Es un regalo del presidente de la República Francesa. Robbie, Toby, llevadme a la ciudad. Las maletas y el ataúd al Hotel Dorado. ¿Un ataúd? Lo llevo siempre conmigo. Algún día puedo necesitarlo. Robbie, Toby, en marcha. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Aplausos! 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 Atenecemos a la señora. Nos llaman Coby y Lovie. Las señoras se hospedan en el Hotel Dorado. Somos ciegos. Vení, yo os acompañaré. Muchas gracias, señor policía. Si sois ciegos, ¿cómo sabéis que soy policía? Por el tono de su voz. Todos los policías tienen el mismo tono de voz. ¿Habéis tenido ya experiencia con la policía? ¡Eh, hombrecillos! ¡Nos toma por hombres! ¡Pues qué diablos sois! ¡Ya te enterarás! El humor más raro es de estos extranjeros. ¡Vamos, yo os acompañaré a la ciudad! ¡Vamos! Pero lo primero que hizo Clara, antes de ir al hotel, fue visitar el bosque donde cuando era joven, ardió de pasión con Alfredo Till. ¡El bosque de Conrad! ¡Deteneos, Robi y Toby! ¡Mascadores de chicle! ¡Perdéos por ahí! Y tú, Moby, vete al riachuelo, tus peces te esperan. Clara. El corazón con nuestros nombres, Alfredo. El árbol también ha envejecido, como nosotros. Yo no pasaré más entre los árboles de mi juventud, ni pisaré estas flores. No, Clara, espérame. Aquí mismo nos besamos por primera vez, hace más de 45 años. Bajo estas ramas nos amamos. Luego tú, que casaste con Matilde Bluma, que tenía una tiendecita, y yo con el viejo Zacanasia, el millonario de Armenia, me sacó de un burdel de Hamburgo. Clara. Mi cigarro puro, Bobi. Yo me casé con Matilde, por amor a ti. Tenía dinero. Pero tú eras joven y hermosa. Yo deseaba que tuvieras toda la felicidad que merecías. Y preferí renunciar a ti. El futuro te pertenecía. Y ahora el futuro ha llegado. Si te hubieras quedado, estarías tan arruinada como yo lo estoy ahora. ¿Estás arruinado? Sin un céntimo. En una ciudad en quiebra. Matildita no te hizo feliz. Lo que importa es que lo seas tú. ¿Tus hijos? Sin ningún ideal. Ya. Ya lo tendrás. Llevo una vida ridícula. Ni siquiera he podido salir de la ciudad. Yo en cambio conozco el mundo entero. Claro. Porque siempre pudiste recorrerlo. No. Porque es mío. Bueno, pero... Ahora las cosas cambiarán. Seguramente. Nos ayudarás. Yo no abandonaré al pueblo de mi niñez. Pero... Es que... Necesitamos... Millones. No es mucho. No. Mi gatita salvaje. ¡Cuidado! Has hecho que salga el tornillo de mi pierna izquierda. Y duele. Ya. Todo está como entonces. Como... Cuando veníamos al bosque. En los días de nuestro amor. Te quiero. Te quiero. Sí. Todavía. Todavía te quiero. La misma mano de siempre. Blanca. Fría. Claro, de marfil. También es artificial. No. Pero... Pero... Clara... Clara... ¿Eres toda artificial? Casi. Tuve un accidente de aviación en el Afganistán. La tripulación murió. Pero a mí... No hay quien me mate. ¡Me hay quien la mate! 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 Mi esposa, señora. Anita Dümmermuth. La primera de nuestra clase. La... La señora Tilly. Matildita Blumar. Todavía recuerdo cuando acechabas a Alfredo desde la puerta de la tienda. Estás más delgada, querida. El doctor Naslin. Nuestro médico municipal. ¡Qué interesante! Un médico. ¿Extiende usted partidas de defunción, doctor? Claro, señora. Prepárese para diagnosticar un ataque cardíaco en un futuro próximo. ¡Deliciosa! Realmente deliciosa. Nuestro gimnasta. Famos en Gillen y en el mundo entero. Un extraordinario artista. ¿Cómo anda de músculos? Los músculos, los músculos. ¡Qué barbaridad! ¿Ha estrangulado usted ya a alguien? ¿Estrangulado? ¡Ha dicho estrangulado! ¡Qué gracia tiene esta quebrada! Son bromas que dan escalofrí. Nos ha prometido millones. Y ahora tengo hambre, señor alcalde. Estábamos... Estábamos esperando a su marido, señora. Pues ya no hace falta. Moby está pescando. Y yo me divorcio. ¿Que se divorcia? Sí. Me caso con un actor de cine alemán. Pero... Pero usted había dicho... ...que eran... ...un matrimonio feliz. Todos mis matrimonios son felices. Pero el sueño de mi juventud era casarme en la catedral de Gillen. Y los sueños de la juventud deben realizarse siempre. Será una boda muy solemne. ¡Suscríbete! 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 Respetable señora. Mis queridos murienses. Hace ahora 45 años que usted dejó nuestra ciudad. En el intervalo ha ocurrido mucho. Mucho y desagradable. El mundo se ha vuelto triste. Y nosotros también. Pero a pesar de todo, distinguida señora, nuestra Clarita, no la hemos olvidado. ¡No! 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 Ni a usted, ni a su familia. A su maravilloso padre, pletórico de salud, constructor de uno de los más bellísimos edificios de nuestra ciudad, que ha cubierto durante muchos años algunas de nuestras más imperiosas necesidades. A su extraordinaria madre, pletórica de salud, que tuvo la desgracia de fallecer en edad temprana víctima de cruel tuberculosis. ¡Huyenenses! La en otra época chiquilla pelirroja. ¡Rubia! Quiero decir, rubia. Se ha convertido en la dama de mundo que tenéis delante. Sigue su infinito amor a la justicia. Ayuda a sanatorios, casas, cunas, comedores para pobres. Por eso yo acojo su vuelta al hogar con un entusiasta grito de... ¡VIVA CARA TACANASIA! ¡VIVA! 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 ¡Silencio! 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 Señor alcalde, bullenenses, vuestra alegría ante mi visita me conmueve. Y para contribuir a esa alegría, estoy dispuesta a regalar a Gillen mil millones. 500 millones a la ciudad y 500 a repartir entre las familias que aquí viven. ¡Con una sola condición! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Guyenense! ¡Silencio! ¡Silencio! Ha dicho, con una sola condición. ¿Podemos saber qué condición es esa? Naturalmente. Con esos millones quiero comprar la justicia. Pero... ¿La justicia no se puede comprar? Todo se puede comprar. Acércate, Bobby. El juez Hoffer. El juez Hoffer. El juez Hoffer. El juez Hoffer. Me ofreció entrar a su servicio como mayordomo. Un cargo un poco raro para un hombre. Mil millones por la justicia. Mil millones deben servir para reparar lo que Gillen le hizo. Señor Till, ¿me permite? ¿Qué quiere usted de mí? En el año 1910, y siendo juez de Gillen, tuve que resolver una demanda de paternidad. Trae a Bobby Lobby. Clara Zacanasian le demandó a usted, señor Till, como padre del hijo que esperaba. Usted negó la paternidad y aportó dos testigos. Yo era joven, un experto. ¡Ya estamos aquí! ¿Los conoce usted, señor Till? No. Somos Bobby y Lobby. ¿Reconocéis al señor Till? Sí, por la voz. En 1910, ¿qué declarasteis ante el tribunal de Gillen y ante Dios? Que habíamos dormido con Clara. ¿Era cierto? Declaramos en falso. ¿Por qué? Alfredo Till nos había sobornado. Contad ahora lo que hice con vosotros. La señora mandó que nos buscaran. Así es. Os buscaron por todo el mundo. Os encontraron y luego, ¿qué os hicieron? Nos castraron y nos cegaron. Esta es la historia. Un juez, un acusado, dos testigos falsos y una sentencia injusta. ¿Es así, demandante? Así es. Todo eso ha prescrito. Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué ocurrió con el niño, Clara? Murió al año. ¿Qué le ocurrió a usted? Me convertí en una prostituta. ¿Por qué? La sentencia del tribunal me obligó a ello. Y ahora reclama justicia. Puedo permitírmelo. ¿Mil millones para la ciudad de Gillen? Si alguien mata a Alfredo Till. ¿Alfredo? Clara, tú no puedes mantener tantos años ese rencor. La vida ha seguido. La vida ha seguido, Alfredo Till, pero yo no he olvidado. Tú creaste tu vida deshaciendo la mía. Hace un rato quisiste que el tiempo se detuviese en el bosque de nuestra juventud. Yo lo retuve. Ahora reclamo justicia. Justicia a cambio de mil millones. Señora Zacanasian, somos cristianos, no paganos. Vivimos en Europa, no somos salvajes. En nombre de la ciudad de Gillen y en nombre de la humanidad, rechazo su oferta. Preferimos morir pobres a mancharnos de sangre. ¡No es así, bullenenses! Esperaré. Coronas. Coronas y más coronas. Las traen todos los días desde la estación. Sí, para el ataúd vacío, que guardan en el hotel. Y que no asusta a nadie. Ah, no, claro. No sé, si la gente está conmigo. La gente está de mi parte. La... ¿Mi mamá no baja a desayunar? Se ha quedado arriba. Está cansada. ¿Qué pasa? Tenéis una buena madre, hijos. Sí, sí, una buena madre. No me importa repetirlo. Una madre excelente. Tendrás que... Perdonarme. ¿No te quedes a comer hoy con nosotros, Carlos? Voy a la estación. Hay un obrero enfermo y quizá necesiten un sustituto. Pero, ¿cómo? ¿A picar piedra? Sí. Picar piedra bajo el sol no es un trabajo adecuado para un hijo mío. Mejor es esto que nada. Oye, Carlos. Yo también me voy, padre. ¿Tú también? ¿A dónde? A la oficina de colocación. Mis hijos. Son buenos. Son buenos, mis hijos. ¡Infierna! ¡Infierna! ¡Oye, también infierna! No la puedo encontrar, señora. Está detrás del ramo de pedida, encima de la cómoda. ¡Buenos días! Hola, buenos días. ¿Tienes cigarrillos? Sí, al cobre. No, no. Hoy prefiero de los rubios. Es que son más caros. No importa. Apúntalo. Sí. Ah, y la copa de todos los días. ¿Alguien está tocando una guitarra? Sí. Es uno de los gastes de Sing Sing. ¡Hermoso día, partedo! Para que os lleven, diablo. ¡Vamos a pescar! ¿Van al riachuelo? Sí. Con el aparejo de pesca del séptimo marido. Que perdió sus plantaciones de tabaco. Y que ahora son también de la millonaria. Y asombraos. Prepara una boda extraordinaria con el octavo marido. Ayer fue la petición de mano. Ya estoy reconstruida. Robi. El canto popular armenio. La música favorita de Zacanasia. Qué hermosa mañana. Qué hermosa mañana. Doscientos gramos de manteca. De la mejor. De la mejor. Gracias. Anótelo. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hola. Buenos días. Hola, buenos días. Ah, hoy sí que puede decirse. Sí. Ya ha llegado el veranillo de San Martín. Cuántas clientelas tengo hoy, ¿eh? Hacía tiempo que no venía tanta gente a mi tienda. Nosotros siempre inquebrantables a tu lado. Eres la persona más estimada del pueblo. Y la más importante. Y en primavera será nuestro alcalde. Muy bien. Un coñac. Sí, hombre. Del mejor. Cariño, qué maravilla. Nuestro primer desayuno juntos. Parece un sueño. El marido. El octavo marido. Un balcón, unos tilos, la fachada del ayuntamiento, dos amas de casa con las bolsas de la compra y a lo lejos, la cúpula de la catedral. Joby, siéntate y calla. El paisaje lo veo sin tu ayuda. Y los pensamientos elevados no son tu fuerte. Es muy guapo. Actor de cine. Dice mi hija que le ha visto en una película de aventuras. Yo en otra que... Pues no sé, no recuerdo. Con dinero lo consigue todo. Menos a nosotros. Claro, a nosotros le vamos a conseguir dinero. Oye, los tuyos son 23.80, hombre. Para saber. No, no, no. No os molestéis, hombre, no. Sí, no faltaba más, hombre. Sí. Llevas zapatos nuevos. ¿Y tú? Tú también llevas zapatos nuevos. ¿Y vosotras? ¿Vosotras también lleváis zapatos nuevos? ¿Todos con zapatos nuevos? Bueno, ¿y qué? Uno no va a ir toda la vida con zapatos viejos. Claro. ¿Y cómo podéis comprar zapatos nuevos? Los compramos a crédito. Sí, sí, a crédito. Claro, a crédito, a crédito. ¿Y con qué vais a pagar? ¿Con qué? ¿Con qué vais a pagar? ¿Con qué vais a pagar? ¿Con qué vais a pagar? ¿Qué deseas? Tranquil. Siéntese. Está temblando. Vengo a pedir la detención de Clara Zacanasia. Asombroso. Lo solicito como futuro alcalde. Todavía no lo es. Deténgala en el acto. ¿Cuál es su delito? Ha pedido a los habitantes de esta ciudad que me maten. ¿Y por ello debo detenerla? Parece poco. Una instigación al asesinato. Ofrecer mil millones por una muerte. Será una broma. No, no es una broma. Muéstreme usted un auténtico deseo de ejecutar esa amenaza. Adelante. Retírese. Por ejemplo, un hombre que le apunte con un revólver. Y yo acudiré con la velocidad del rayo. Mis clientes compran manteca de la mejor calidad, pan del más caro y cigarrillos de marca. Pues alégrese, hombre. Todo esto significa que su comercio va cada vez mejor. Y todos llevan zapatos nuevos. Yo también llevo zapatos nuevos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Usted también. Claro. Quede malo en ello. ¿No es usted? Sí. La viuda alegre. Es una radio. Está en casa de Jaimán. Debería tener la ventana cerrada. ¿Y cómo puede Jaimán haber comprado una radio? Eso es asunto suyo. Sí. 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 Díganme. Sí, soy yo. ¿Cómo? Que se ha escapado. Bien, ahora mismo voy. De acuerdo. Aumenta la prosperidad. Y con la prosperidad crece la necesidad de matarme. Y esa señora solo tiene que esperar en el balcón tomando café y fumando un puro. Mamá. Todos vosotros esperáis. La policía está aquí para cuidar el orden y proteger a los ciudadanos. Pero es que yo también necesito que me protejas. Soy un ciudadano. Cuidado. Está cargada. Lleva usted un diente de oro. Señor jefe de policía. ¿Un diente de oro? Nuevo. Se ha vuelto usted, loco. Ahora no tengo tiempo de discutir su fantasía. La pantera negra se ha escapado y tengo que ir a cazarla. A mí. A mí es a quien queréis cazar. A mí. A mí es a quien queréis cazar. A mí. A mí. Vendá también mi quinto marido. Era modisto. Diseñó mi vestido de novia. Un hombre bello, hermoso, rubio. Una perfecta señorita. Música, Robbie. Pero si tu quinto marido era cirujano. No, hombre, no. Ese era el sexto. Esta es del dueño de los pozos petrolíferos de Virán. No tengo el gusto de haber oído hablar de él. Mi cuarto marido, hombre. Está arruinado. Me quedé con todas sus acciones. Le seduje en el palacio de Buckingham. En una fiesta que dio Isabel. ¿Quién? La reina. Pero si ese fue el orisma, ¿eh? Ay, es verdad. Tienes razón. Entonces esta es de mi segundo marido. Le conocí en el Cairo. Nos besamos por primera vez junto a la esfinge. Oh, qué noche. Música de esfinge, Robbie. Tengo que hablarle, señor alcalde. Cuando guste. Se ha escapado a la pantera de la señora Zaganashian. Ha trepado al tejado de la catedral. Y tenemos que estar preparados. Comprendo. He convocado a los hombres que poseen armas. Los niños permanecerán en la escuela. ¿Qué le angustia, Til? Fumó usted muy buenos puros. A vanos. Llevaste una acrobata muy elegante. De seda. ¿Tienes también zapatos nuevos? ¿Qué le ocurre, Til? Tengo miedo. ¿De qué? Ya sabe de qué. Han ofrecido mil millones por mi cabeza. Vaya la policía. Ya lo he hecho. Entonces, le habrá tranquilidad. El señor jefe de policía lleva un diente de oro nuevo. Señor alcalde, ¿dónde pongo la nueva máquina de escribir? Llévela al otro despacho. Arresten a esa señora. Asombroso. Eso es lo que ha dicho el jefe de policía. El proceder de la señora no es muy absurdo. Usted pagó a dos testigos para que declarasen en falso. Y dejasen a esa mujer en la peor miseria. Esa miseria significa hoy miles de millones, señor alcalde. Usted no tiene derecho moral a solicitar la detención de la señora Zacanasian. Y tampoco puede hablarse ya de usted como futuro alcalde. Lo siento mucho. Pero tenía que decirse. Es una comunicación oficial. Y en nombre de todos los partidos. Comprendo. Miren, mire, coronas. Y más coronas. Están adoblándome esta usa en el alcalde. Es suicida que me calle. ¿Pero de quién sospecha? De cualquiera. Nadie quiere matarme. Pero cada uno confía en que lo hará otro. Y alguien acabará haciéndolo. Un ayuntamiento nuevo. Mi deber como alcalde es procurar el futuro de la ciudad. ¿Alguien acabará matándome? ¿Alguien acabará matándome? ¿Alguien? ¿Alguien acabará matándome? Vendrá Onassis. El duque y la duquesa. Haga. ¿Alí? Y toda la alta sociedad de la Riviera Francesa. ¿También periodistas? De todo el mundo. La prensa nunca falta cuando yo me caso. Esta es del conde Hulk. Amor mío, es absolutamente necesario que leas las cartas de tus ex maridos en nuestra primera mañana juntos. No quiero confundir los recuerdos. ¿Y la pantera negra? ¿La han encontrado ya? No. Pues yo también tengo problemas. ¿Qué le pasa a tu porch? No anda. Las ciudades pequeñas me deprimen. Susurra el tilo. ¿Cantan los pájaros? ¿La fuente murmura? Pero eso ya lo hicieron hace media hora. No, no se mueve nada en la naturaleza ni en los habitantes. Paz profunda. Posibilidad. No hay magnitud. Ni tragedia. Falta el destino de una gran época. La casa de Dios está abierta a todos. ¿Y ese escopeta? No se preocupe. La pantera de la señora Zacanasian se ha escapado al bosque. Hay que estar prevenidos. Tengo miedo, pastor. ¿De qué? ¿De los hombres? Me persiguen como una bestia salvaje. El hombre no debe tener miedo a los hombres, sino a Dios. La gente está alegre. Las muchachas se adornan con joyas. Los hombres visten camisas flamantes. La ciudad está celebrando anticipadamente mi asesinato. Me ahogo de terror. Hasta ahora, lo único positivo es lo que está usted sufriendo. Es un infierno. El infierno está en usted. Cree conocer a los hombres por lo que sabe de sí mismo. Como usted fue capaz de vender a una muchacha por dinero, supone a los demás capaces de hacer lo mismo con usted. Y es natural. El origen de nuestro miedo está en nuestros corazones y en nuestros pecados. ¡Hoffers! Ha adquirido una máquina de lavar. ¿Y eso le preocupa? Acredito. Lo que debe preocuparle es a dónde irá su alma. ¿Y esto qué es? ¿Tiene un aparato de televisión? Consulte usted con su conciencia. Siga el camino del arrepentimiento en lugar de proseguir más y más por el del pecado. Es el único camino que podemos elegir nosotros mismos. Y ahora he de volver a mi trabajo, Til. Tengo que bautizar. La Biblia, el sacristán, la liturgia. Los niños lloran al principio. Pero yo los llevo por el camino para que puedan ver la única luz que alumbra a nuestro mundo. ¿Otra? ¿Otra campana? ¿Sí? Nueva. El sonido es bonito, ¿verdad? Suave. Muy suave. Pero... Pero... Usted también, pastor. ¡Huye! Todos somos débiles. Tan débiles los cristianos como los paganos. ¡Vete! ¡Huye! No nos hagas caer en la tentación, quedándote aquí. ¡Huye! ¡Huye! ¡Bobby! ¡Bobby! Se han oído tiros. Han encontrado a la pantera, señora. ¿Dónde está? Muerta, señora. Cerca del granero de Pedro. ¡Qué lástima! ¡Pobrecito animal! ¡Qué muerte tan triste! ¡Robby! ¡Música! Distinguida, señora. Distinguida, señora. Distinguida, señora. ¿Eh? ¿Eh? Ah, son ustedes. Me he retirado al granero de Pedro porque necesito tranquilidad. La boda en la catedral de Giler me ha cansado. Ya no soy tan joven. Siéntese en el barril. Yo adoro este lugar. Este olor de heno, paja y grasa de ruedas. Recuerdos de mi juventud. Un sitio para meditar. El pastor predicó en tonos muy elevados. Y usted, maestro, dirigió muy bien los coros mixtos. La pasión, según San Mateo. Debajo. Cuánta gente en la boda. La alta sociedad. El mundo de las finanzas. El de la pantalla. No quisiéramos robarle su precioso tiempo. Más de lo necesario. El esposo debe estar impaciente. ¿Jobby? Le he mandado a su casa en su porch. ¿A su casa? Sí. Mis abogados han iniciado las gestiones para el divorcio. Pero, ¿y los invitados de la boda, señora? Ya están acostumbrados. Ha sido la segunda boda en brevedad. Solo la superó el matrimonio con Loris Mael. ¿Y qué les trae por aquí? Venimos a propósito del señor Till. ¿Ha muerto? Señora, seguimos manteniendo nuestros principios cristianos. ¿Entonces qué queréis? Los cuyenenses han ido adquiriendo bastantes cosas. Muchas. Demasiadas. Tienen deudas. Sin esperanza. A pesar de sus principios. Somos humanos. Y ahora tenemos que pagar lo que debemos. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. No somos pobres. Solo estamos abandonados. Necesitamos crédito, confianza. Y nuestra economía florecerá al tiempo que aumenta nuestra cultura. Gülen, ¿tiene algo que ofrecer? La siderúrgica de la Puerta del Sol. La fábrica Bokman. ¿Cómo que usted cien millones a buen interés? En lugar de derrochar mil. Nada de lo que me proponen es realizable. Porque todo me pertenece. ¿Eh? 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 La fábrica, este granero. La ciudad, casa por casa, han sido adquiridos a saldo por mis agentes. Y una vez logrado todo, detuve la producción. Efectivamente. Vuestra vida entera ha sido inútil. Pero eso es monstruoso. Era invierno cuando salí de aquí. Vestía unos pantalones de hombre. Y esperaba un niño. La gente se reía de mí. Temblando de frío, veía el tejado de este granero desde las ventanillas del tren. Entonces me prometí volver. Hoy estoy aquí. Y pongo mis condiciones. Señora Zacanasia, usted herida en su amor, reclama venganza como una medea. Pero no nos empuje al extremo. Ayude usted a esa gente débil, buena, a llevar una vida más digna. Trate de ser humanitaria. El humanitarismo, queridos señores, ha sido creado para las bolsas de los millonarios. Con mi fuerza económica puedo permitirme un nuevo orden universal. Y si el mundo hizo de mí una ramera, yo lo convertiré en un burdel. El bienestar a cambio de un cadáver. ¿Robbie? ¿Robbie? Al Hotel Dorado. Mi noveno marido está al llegar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que nos dicte la conciencia. Vaya boda. Todo Guilén estaba en la plaza de la iglesia. Después de tanta desgracia, Clara tiene derecho a la felicidad. Las damas de honor eran artistas de cine. Con un pecho. La moda de ahora. ¿Dónde está el señor Till? Hace tiempo que no le veo. Arriba. ¿Oigo pasos? Desde hace unos días pasea y pasea. Le remuerde la conciencia. Lo que hizo con la pobre señora Zacanasian fue muy grave. Yo también sufro. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Buenos días. Till. Arriba. No tengo costumbre, pero necesito una bebida fuerte. ¿Quiere probarlo? Sí, una copita. Le tiemblan las manos, señor maestro. Sí, últimamente bebo demasiado. ¿Qué hace? ¿Pasea? Durante todo el día. De un lado para otro. Dios le castigará. Tened cuidado. Los periodistas han preguntado por esta tienda. Uy, sospechoso. Hice como si no supiera nada. ¿Niña Emil? La pintura todavía está fresca. Mi marido. Es óleo. Dura eternamente. Podría colocárselo en su dormitorio. Encima de la cama. Alfredo se va haciendo viejo. No se sabe lo que puede ocurrir. Y es bueno tener un recuerdo. El periodista. Acabar. Silencio total. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos a ver. Primera pregunta. Hablando así en general. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues, yo no. Pues, naturalmente que nos alegramos de la visita de la señora Zacanasi. Estamos conmovidos. Y orgullosos. Ah, muy orgullosos. Orgullosos. Muy bien. Segunda pregunta. A la señora que está detrás del mostrador. Vamos a ver, señora. Se dice que usted fue preferida a Clara Zacanasi. Sí. Clara Zacanasi y el dueño de esta tienda estuvieron a punto de casarse hace más de 40 años. ¿Es cierto? Sí. Pero entonces el señor Tind la conoce a usted. Usted es lo nuevo, lo diferente. La pasión en su caso. Exactamente. La pasión. Tal como usted lo cuenta. Lo que se me escape a mí, señora. Clara Zacanasián comprende y renuncia de una forma noble y generosa. ¿Ustedes se casan? Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Debería avergonzarse. ¿Avergonzarme? Avergüenzate tú, mujer. Que estés a punto de meter a tu marido. Calle. ¡Protesto! ¡Protesto ante la opinión mundial! ¡Gosas tremendas! ¡Se preparan en cura! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡No, maestro! ¡Por favor! Maestro. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, maestro? Digo la verdad, Til. Cuento a la prensa la verdad. ¿Cómo podría contar un arcángel con su voz apocalíptica? Cállese. Cállese. Si también usted traiciona la verdad. No, usted perdone. Este hombre está borracho. ¿Es usted, señor Til? Sí. ¿Qué quiere usted de mí? Encantado de saludarle personalmente. Es que necesito alguna fotografía para la prensa. ¿Me permite, no? Vamos a ver. Ultramarinos, artículos del hogar... Hombre, ya está. Vamos a retratarle a usted vendiendo un hacha. ¿Un hacha? Sí, póngase. Se la va a vender aquí, al carnicero. Porque usted es el carnicero, ¿no? Ojalá echa la mano. La sopesa en el aire y pone una cara como de duda, ¿no? Y usted se inclina sobre el mostrador para convencerle. Eso es. No, no, pero no tan rígidos, por Dios, ¿no? Un poco más de naturalidad, más sencillo. Vamos a ver ahora. Perfecto, así. Ya está. Muy bien. Ahora venga usted con su esposa. ¿Quiere pónse aquí en la escalera, por favor? Sí, ahí en la escalera. Coja a su esposa por el hombro. Eso es. ¿Son sus hijos? Sí, son. Baje, baje. Colóquense al lado de los padres. Niña, tú abajo del todo. Eso es perfecto. Quietos ahí, ¿eh? Pero no pongan esas caras, sonrían con desbordante felicidad. Eso es. Así. Muy bien, muchas gracias. Muy bien desbordados, ¿eh? Bueno, pues, buenas tardes a todos, ¿eh? Buenas tardes. Adiós. La prensa no debe enterarse de nada. Comprendido. Ahora saldremos en la revista, Sting. Y sí, seremos célebres. ¡Muy célebres! ¡Ah, muy célebres! Por favor. ¿Y la hacha? ¡Ah! 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 Quería ayudarle Pero me abuchearon Y usted tampoco me dejó Al fin y al cabo Soy culpable ¿Culpable? Sí Y he convertido a Clara en lo que es Y a mí en lo que soy Todo es obra mía Los eunucos El mayordomo El ataúd Y hasta los miles de millones Tiene usted razón Usted tiene la culpa de todo Y ahora le diré algo fundamental Van a matarle Lo sé desde el principio Y yo como usted también lo sabe La tentación Es demasiado grande En nuestra miseria Es demasiado amarga Y también sé que un día Otra vieja señora Vendrá a visitarnos Para que hagan conmigo Lo que estamos haciendo con usted Bueno, dentro de un rato Lo habré olvidado Otra vieja Por favor Apúntela Apúntela Buenas tardes No la necesito Esta tarde Se reúne Se reúne el pleno municipal En el ayuntamiento Allí estaré Y aceptaría usted La sentencia Till La prensa Estará presente ¿La prensa? Y la radio El cine Y la televisión Ese invento maravilloso Siendo la ciudad natal De la señora Y tras su boda En la iglesia Nos hemos hecho tan famosos Que van a rodar Un documental De nuestras costumbres Democráticas Y Va usted a hacer pública La propuesta Indirectamente Solo los que están En el secreto Comprenderán el sentido De lo que vamos a tratar Que va a ser mi vida Quizás sería mejor Que no tuviésemos Que llegar A la votación ¿Qué quiere usted Insinuar? Usted ha dicho antes Que no necesitaba La escopeta A pesar de ello Lo lógico sería Que usted Hombre honrado Pues ¿Qué es? 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 Vienes usted En nuestra miseria Los niños hambrientos Yo he pasado Por un infierno He visto acercarse La muerte En cada síntoma De prosperidad Pero ya no tengo miedo He logrado Vencerlo Señor alcalde Tenéis que ser vosotros Los jueces Yo me someteré A la sentencia Sea cual sea Para mí es la justicia Ni me quejo Ni me defiendo Pero no me da la gana Libraros De vuestra responsabilidad Qué lástima Deja usted Escapar la posibilidad De lavar sus culpas Y convertirse En un hombre Medianamente decente Señor alcalde Me da usted fuego No 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 ¡Gracias! Alfredo, estoy encantada de verte. He venido a recorrer mi bosque. Pero, pero es también dueña de este bosque. También. Acabo de despedirme de la familia. Se van al cine. Carlos, mi hijo, se ha comprado un coche. Se ve que prosperan. También ellos. Y mi hijo, Tilia, aprende inglés y francés. ¿Ves cómo han empezado ya a tener ideales? Saluda, Zobie. Voy a presentarte a mi noveno marido. ¡Premio Nobel! Encantado. ¿Puedo saber dónde se encuentran las ruinas históricas? Por allí, por allí están. Eh, perdón, es un instante. Anda a las ruinas, a las ruinas. Sí, ya está, a las ruinas. ¿Dónde están los eunucos? Charlaban demasiado. Les he enviado a mis antros de opio de Hong Kong. Allí podrán fumar y soñar. ¿Quieres oír la guitarra de Robby? La... Pues, sí. ¿Robby? Tú tuviste... Lo quiero decir. ¿Tuvimos un hijo? Sí. Niño o niña. Niña. ¿Qué nombre le pusiste? Genoveva. ¿Y bonito? Solo la vi una vez al nacer. Después me la quitó la agrupación protectora de niños. ¿De qué murió? Meningitis, creo. Me lo comunicó con un oficio la autoridad. Sí. Cuando te mueres es cuando únicamente puedes confiar en la autoridad. ¿Cómo era yo cuando tenía 16 años y tú me amabas? Maravillosa. Una vez te busqué mucho rato en el granero de Pedro. Estabas escondida en el coche. Solo llevabas cuesta una camisa y mordías una ramita. Tú eras fuerte y valiente. Luchaste con aquel ferroviario que me perseguía. Y yo te lavé la sangre de la cara con mis enaguas rojas. Te agradezco mucho... ...las coronas. Y los que santemos. Están bonitas. Sí, quedan bonitas encima del ataú. En el hotel Dorado. Esta tarde... ...se reúne en la asamblea. Me condenarán a la muerte. Y me ejecutarán. Sí. No sé quién será... ...ni dónde. Solo sé... ...que va a terminar una vida sin sentido. Te llevaré a Capri. He hecho construir un mausoleo... ...en el parque de mi palacho, rodeado de cipreses... ...con unas preciosas vistas en Mediterráneo. Ya verás, ya verás. En Mediterráneo... ...solo lo conozco por fotografía. Allí quedarás muerto. Tu amor murió hace tiempo. El mío no puede morir... ...pero tampoco puede vivirlo. Se ha vuelto algo tan malo... ...como yo misma cubierta por mis dorados millones. Tu vida me pertenece. Dentro de poco será solo... ...un amado muerto en mi memoria. Un fantasma inofensivo dentro de un estuche. ¡Clara! 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 Ahí está el premio Nobel. ¿Qué tal las ruinas? Es una futeza cristiano primitivo... ...destruido por los vándalos. ¡Qué lástima! ¡Robbie, Toby! Adiós, Alfredo. Adiós, Clara. Señoras y señores, nos encontramos en el salón de actor del ayuntamiento. Están aquí las cámaras del documental, la televisión y corresponsales del mundo entero. Llegamos al punto culminante de la visita que doña Clara Zacanasian realiza a su pueblo natal. La célebre señora no está presente, pero el señor alcalde hará en su nombre una importante declaración. Ahora empieza a hablar el señor alcalde. Doy la bienvenida a la comunidad de vecinos de Quilén. Se abre la sesión. Orden del día. Un solo punto. Tengo el honor de dar a conocer que la señora Zacanasian tiene el propósito de regalarnos mil millones. 500 millones para la ciudad y otros 500 a repartir entre sus habitantes. Querido radio oyente, sensación. Un regalo que convierte de golpe a todos los habitantes de esta ciudad en personas acomodadas y que representa uno de los experimentos sociales más trascendentales de nuestra época. El público está conmovido. Hay un silencio emocionado en todas las caras. Gullénenses, no olvidemos que la señora Zacanasian intenta alcanzar algo determinado con su donativo. A cambio de sus mil millones exige justicia. Esta exigencia nos sorprende. Es que no constituimos una sociedad con una estructura pública justa. No, 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 no. Consentíamos la injusticia, es cierto. No se trata del bienestar, de la vida regalada o el lujo. Se trata de saber si queremos realizar la justicia y con ella también los ideales por los que vivieron y lucharon nuestros antepasados y por los que murieron los que valoran nuestra civilización occidental. La libertad está en juego cuando una joven madre es arrojada a la miseria. Únicamente si rechazáis el mundo de la injusticia, podréis aceptar los millones de la señora Zacanasian y cumplir la condición que ella impone. ¡Bien! Están ustedes escuchando la versión que ha seguido el discurso del señor Alcalde. Sus palabras demuestran una moral que hoy desgraciadamente no se encuentra a menudo. Valientemente ha señalado las injusticias que existen en todas las sociedades, en todas partes donde conviven seres humanos. Alfredo Till. El señor Alcalde vuelve a tomar la palabra. ¡Alfredo Till! Tengo que hacerle una pregunta. Ahora la voz de Alfredo Till, el hombre gracias al cual se ha creado la Fundación Zacanasian. El amigo desde la infancia de la bienhechora está conmovido, lleno de agradecimiento. La Fundación de la señora Zacanasian se deberá a usted, se da usted cuenta de ello. ¿Respetará usted la decisión que tomemos sobre aceptar o no la Fundación de la señora Zacanasian? La respetaré. ¿Alguno de ustedes quiere hacer una pregunta a Alfredo Till? ¿Alguien tiene que decir algo respecto a la Fundación? Señor Pastor. Señor Jefe de Policía. Oposición política. Pasemos a la votación. Quien esté por la justicia y tenga el corazón limpio, ¡que levante la mano! Silencio fervoroso en la sala, un mar de manos levantadas como juramento colectivo para un mundo mejor y más justo. Solo Alfredo Till permanece inmóvil, vencido por la alegría. Ha alcanzado su meta. La Fundación creada por su bienhechora amiga ha sido aceptada. La Fundación de la señora Zacanasian ha sido aceptada por unanimidad y no por el dinero. ¡Y no por el dinero! ¡Sino por la justicia! ¡Sino por la justicia! ¡Porque la conciencia lo exigía! ¡Porque la conciencia lo exigía! ¡Dios mío! ¡Un momento! Por favor, ¿quiere repetir el final? Es que ha habido un fallo de luz. A ver, ¿ese proyector funciona ya? Vamos, ya ha puesto a seguir ya. ¡Sino por la justicia! ¡Sino por la justicia! ¡Porque la conciencia lo exigía! ¡Porque la conciencia lo exigía! ¡Eh, ha quedado bien ahora! ¡Sí, ahora sí! Gracias. ¡Qué lástima, hombre! No ha dicho usted, Dios mío, de antes que le había quedado perfecto. Los señores de la prensa, radio, cine y televisión están invitados a un agasajo en el Hotel Dorado. Le ruego que salgan por ese lado. Para las señoras hay un té servido en el jardín. Quieto. No te vayas. Nosotros. Buen. Va a ser ahora. Sí. Cerrad las puertas. Que nadie entre en la sala. Cerrado. Cerrado. Apagad las luces. La que entra por la claraboya es suficiente. Señor pastor. Ha llegado la hora difícil, Til. Un cigarrillo, por favor. Sí, claro. Un cigarrillo, señor alcalde. Naturalmente. No faltaría más. Estos son buenos. Como ya dijo el profeta. No, bien. No, por favor. No. Entonces, rezaré por usted. Rezaré por la ciudad de Guilherme. Acérquese. Acérquese, Alfredo Til. Vamos. Adelante. Forma al calle. Acérquese. 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 Gracias por ver el video. 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 Ha vuelto a ser como hace muchos años, la Pantera Negra. Roby, Toby, metelo en el ataúd. Roby, llévame al hotel. Preparad las maletas. Nos vamos a Capri. ¡Viva, viva, viva, viva! No olvidaremos nunca su... su inolvidable estancia entre nosotros. Yo tampoco, señor alcalde. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! ¡Gracias!